Netflix está siendo demandado en la Florida por un grupo de consumidores que dicen que ellos no pagan su mensualidad de Netflix para ver una vaina pincelada y que se estaba frisando. Son 50 millones que un grupo de consumidores están demandando a Netflix. Se llama Ronald Denton, es un residente de Hillsborough County en la Florida, dice que hay una brecha entre lo que el contrato de Netflix dice y lo que él recibió ese día a través de su televisor y de su sistema de streaming. Yo creo que hay un caso ahí. Cuando digo que hay un caso es que lo que él dice no es descabellado. Dice en esta demanda que hubo muchos, pero muchos televidentes que se perdieron parte de la pelea por las interrupciones y la frisadera. Yo fui uno que me acoté. Aquí estamos dos. Yo fui uno que me acoté. Yo dije yo no voy a detener a su sobra porque esto me va a sacar una piedra de los riñones. Y apagué y me acoté. Digo ya estaba tarde también y yo soy un señor mayor que no puedo estar acotándose tan tarde. Demanda, 50 millones le están pidiendo. Se habla de más de 100 mil personas que se quejaron online diciendo y en la demanda establece que los fans del boxeo. Más allá de lo que es el promedio americano quería ver a Mike Tyson peleando y que no pudieron verlo bien porque se vivía frisando. De acuerdo con el website Down Detector, 85 mil espectadores tuvieron problemas que se frisaba y que se le caía la señal durante la pelea. A mí se me cayó antes que comenzar. Ese fue un dolor de cabeza. Desde antes de comenzar la pelea yo no tenía señal. Sí. Así que vamos a ver, Rafael. Vamos a ver en qué pare este lío porque la gente no está contento y yo ya lo decíamos aquí después de la pelea. Creo que Netflix no debió probar esto con un evento tan grande. Ellos debieron haber hecho una prueba como con un evento chiquito primero, como para probar sus capacidades tecnológicas, que obviamente no estaban preparadas para eso. No estaban preparadas para eso. ¿Cuáles son los números? Déjame ver. 50 millones de hogares. ¿Vieron la pelea? Entre 60, 60 y en el pico 65 millones de concurrent streams, es decir, de transmisiones en el mismo momento, concurrentes. Vamos a ver en qué para ese lío de esta demanda. ¿Tú sabes que Estados Unidos es el país de la demanda? Sí, todo el mundo está demandado ahí. Sí, pero yo veo un caso ahí. Pero claro, bien. Yo veo un caso. Pero claro, porque es que no fue a 7 gente que se le dejó de ver la pelea. No, no, no. Fue a mucha gente. A mucha gente. Netflix, pónganse en precio, pidan excusas y regalen el mes que viene. Algo así. ¿Le sale más barato? Yo creo que sí. Digo yo. Sí, sí, sí. Porque cuando esa demanda pase, van a llegar a 17 demandas más. Sí, se va a hacer colectiva. Ya es colectiva, pero va a ser colectiva porque está en la Florida. Faltan 49 estados. Y hasta los internacionales, hasta yo me voy a sumar. Un abogado. Sí. Pero tú ya sabes si le sacas un par de milloncitos. Hay las posibilidades. Bueno. Así que vamos a agradecer a Capcana, Ciudad Destino, por esta portada de negocios del día de hoy. Vamos a un break. Al retorno venimos con más en Almuerzo de Negocios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!